¿Qué es el tema de la reunión? Yo voy a hacer, respecto a este tema central, una primera reflexión vinculada con lo que estamos conmemorando y con lo que hablo en el contexto en que surgió lo que estamos conmemorando. Después, en segundo lugar, quisiera hacer una reflexión ya más detallada sobre el contexto regional e internacional del momento en que se produjeron los hechos que hoy conmemoramos, comparándolo con el momento actual. Y en tercer lugar, quisiera decir algo, siguiendo la tradición, particularmente del CAI, del Comité de Estudios Latinoamericanos, como veo aquí, ahí está Alberto Pontironi, que la tarea del Comité no es solamente entender lo que pasa, sino de alguna manera señalar, decir algo sobre qué bien y vos cómo lo harías. En una palabra, frente a lo que pasa, qué sugieres, pero tomando en cuenta que no digas cosas solamente académicas o filosóficas, sino que te coloques en el lugar de los que están en el campo de batalla en este momento. Entonces, decir algo sobre cómo veo el futuro, qué recomiendo para el futuro. La primera reflexión, entonces, tiene que ver con lo que estamos conmemorando. Yo diría que ayuda a entender lo que estamos conmemorando, es decir, la firma del Tratado de Asunción en 1991, diciendo algo, un segundo siquiera, sobre el momento antes de que se produjeran los hechos que conmemoramos. Y a la vez decir que los hechos que conmemoramos no los podemos entender de forma aislada si no los insertamos en una cadena de hechos, que son los que en realidad estamos conmemorando. Y ese primer punto que quería recordar, creo que todos lo tenemos presente, lo dijo Gladys de alguna manera, es que antes que se produjera este encadenamiento de hechos, particularmente Brasil y Argentina, por lo que podría decir los dos protagonistas principales de estos antecedentes, de esto anterior a la creación, a la producción de estos hechos, estaban claramente, hay que decirlo, en un curso de colisión que podía, si no se detenía, eventualmente, llevar a situaciones de alguna manera complicadas. Por algo, lo primero que se hizo cuando se empezó a desmantelar el curso de colisión fue llegar a acuerdos en el campo nuclear, eso no ha sido casualidad. Entonces, eso era el antecedente, de ahí veníamos. Y a partir de ahí veníamos, tenemos que tener en cuenta esos tres hechos. Y el primer hecho no es el de la firma del Tratado de Asunción. El primer hecho es lo que se conmemoró hace pocos meses también, que fue la declaración de Fos y Basú, que en realidad significa, o nos permite, valorizar lo que en materia de acuerdos de esta naturaleza significa el acuerdo de la ley político. Porque en el fondo, Fos y Basú marcó la línea de entendimiento político entre dos presidentes, dos gobiernos, dos procesos políticos, que fue lo que permitió dar los pasos siguientes y desmantelar el curso de colisión que se estaba produciendo. Segundo hecho, es un hecho que lo vamos a conmemorar dentro de dos meses, que son los 30 años del programa de integración bilateral Argentina-Brasil. Fonsín y Sarney, lo que significó los equipos que ellos compartían o dirigían, lo que significó el lanzamiento de un proceso que es el que todavía continúa. Enseguida voy a lo que en mi opinión es la esencia del proceso. Dentro de ese telón de fondo que también hace a la esencia de la esencia. La esencia de la esencia es preservar condiciones de paz y estabilidad política en un espacio geográfico conectado entre sí. No se trata de la relación de dos países desconectados. Son dos países conectados y vaya que están conectados entre sí. Entonces esa es la esencia de la esencia. Después voy a ir a la esencia de los acuerdos que se logran primero en el programa de integración bilateral Argentina-Brasil y luego en la construcción del Mercosur. Pero son estos tres hechos concatenados los que desactan un proceso que al día de hoy estamos viviendo. Que es un proceso que fue a través del tiempo, me gusta usar la palabra, simplemente me ayuda a entender de qué estamos hablando, la palabra ayornamiento. Es decir, periódicamente se fue ayornando. Como hemos descubierto después de muchos años, lo que a veces en la forma de un poco ingenuo creíamos, quizá me incluyo, pero muchos creíamos, particularmente los que estábamos en el campo académico y contagiábamos a los que estaban en el campo político, que de lo que se trataba era de integrar de una vez para todas economías y sistemas políticos, y que una vez integrados íbamos a ser felices para siempre. Y hemos descubierto nosotros, como han descubierto los europeos, como han descubierto los europeos, que eso no es la realidad, sino que es algo que se va construyendo poco a poco, paso a paso, se retrocede, se avanza, y que no hay un modelo predeterminado, ni mucho menos un GPS, de cómo construir un espacio de trabajo conjunto, casi no resisto a usar la palabra integración, porque evoca cosas mucho más complejas, de trabajo conjunto entre naciones que comparten un espacio geográfico contiguo. Y me da la impresión de que, de ahí que, a pesar de que hubo muchos intentos, y siempre los hay, hay una tendencia recurrente en Europa y en el Marcosur a tratar de refundar algo. Entonces siempre se trata de comenzar deseos, de refundar deseos. Y no se ha terminado de tomar conciencia que son procesos que se van con avances y retrocesos hasta que se corten, que se pueden cortar, que se van actualizando, adaptando a nuevas realidades. Y que el arte de adaptar este proceso, o estos procesos a las nuevas realidades, es tan complejo como el acto fundacional. Es la medida que requiere mucho de voluntad y energía política, y mucho de creatividad. Y en el fondo, y termino hasta el primer punto, lo que resulta de todo esto, la esencia, ya dije lo que era la esencia de la esencia, la esencia de estos tres acuerdos que hemos conmemorado, o que vamos, declaración y acuerdos que hemos conmemorado, o que vamos a conmemorar este año, en el fondo, ha sido la de establecer un sistema de preferencias económicas, orientadas a promover inversiones. Esto es, a promover lo más importante que puede tener lo económico para una sociedad moderna, que es generar empleo, empleo estable y empleo atractivo. Orientado, por lo tanto, preferencias orientadas a incentivar desarrollo de inversiones, porque son preferencias garantizadas por reglas comunes, libremente pactadas. Lo que hemos aprendido en estos 30 años es que cada vez más está grabado entre nosotros lo que hoy están discutiendo los ingleses y los europeos. Hermano, si no te gusta, te vas. Además, nadie podría quedarte en el club ni en el sistema de preferencias. Quiere decirte, te vas. Eso sí, te deseamos fervientemente que tengas un plan B, si es que te vas. Y si no te vas porque no tienes plan B, sentémonos a negociar y a trabajar la adaptación de lo que estamos haciendo a las nuevas redes. Pero la clave de lo que estamos haciendo es garantizarnos preferencias recíprocas. Y esto es muy importante cuando se produce ese debate un poco esotérico, un poco intencionalmente esotérico, sobre qué es una unión albanera, qué es una zona libre de comercio. Si nos conviene o no nos conviene seguir teniendo una unión albanera o una zona de libre comercio. Si lo que tenemos que discutir es, nos conviene o no nos conviene tener un sistema de preferencias garantizadas por reglas libremente pactadas. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, que conmemoramos estos 25 años, esa garantía está en un artículo. Normalmente en lo jurídico, un jefe mío de hace muchos años me enseñaba, Félix, cuando las cosas se vuelven complicadas hay que volverse formalista. Y cuando uno lee el tratado de Asunción encuentra un pequeño articulito, muy olvidado, muy aburrido, muy aburrido ese articulito. Pero ese articulito es la garantía de que las preferencias libremente pactadas me las vas a respetar. Que es el artículo 2 del tratado que establece la reciprocidad de derechos y obligaciones en lenguaje un poco coloquial, de la calle. Sería el toma y daca del Mercosur. Quieres tener acceso a mi mercado me tenés que garantizar la preferencia del acceso a tu mercado. Pero no porque lo haya dicho el avalaza. No tiene nada que ver. Y en todo esto de la raza. Sino que porque ese fue el pacto que se firmó, tanto en la primera parte, por una metodología distinta, los acuerdos bilaterales, sectoriales, y demás, como lo que se firmó en marzo de 1991, cuando se creó el Mercosur. Esa es la esencia, en mi opinión, de lo que estamos conmemorando en este momento. Y tiene una actualidad espectacular. Podemos ir de eso en el debate. Permítame decir algo y me vas corrigiendo, controlando el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, gracias. Permítame decir algo ahora sobre el contexto. Porque cuando Alfonsín Sarney, cuando Menem Córdo, presidente Sagninetti, presidente, no, Sagninetti, sí, pero es la primera etapa. Y después el presidente de la calle, presidente de Paraguay, inician esto, de alguna manera, teniendo en cuenta el contexto. Obvio, siempre se tiene en cuenta el contexto. Cualquiera que haya navegado la vida del campo de batalla, esto desde la política pública, sabe que el contexto es fundamental. Y hoy el contexto también es fundamental. Entonces, comparar el contexto de un momento y de otro también creo que puede ser interesante. Y el contexto en aquel momento era un contexto un poco o muy distinto a la actual. Se estaba saliendo de toda una década, décadas de guerra fría. Se estaba navegando en un mundo distinto, que era el pozo rivalidad de Estados Unidos, Unión Soviética, Unión Soviética no existía más. Porque si bien los acuerdos de Alfonsín Sarney son de antes de ese momento culminante, ya la cosa estaba evolucionando hacia eso. Y todavía no estaba muy claro hacia dónde íbamos a ir. La década del 90 de esos libros que estaban en fin de la historia, además era una época que se prestaba romanticismo sobre lo que era el mundo al que habíamos llegado. Después las cosas cambiaron, vienen las torres y melas, cantidad de cosas y vino lo actual. 2008 en adelante vino lo actual. Y lo actual de alguna manera lo podés dibujar, explicar, imaginando que yo estoy tratando de explicar a estudiantes jóvenes que están viviendo el futuro y no entienden mucho de esto que estamos hablando. Y uno le dice lo que dice ese profesor de la American University que nunca he conocido pero que admiro por lo que dijo a mitad a Yaya. Y él dice estamos en un mundo multiplex. Me intrigó la expresión. Me explicaba un poco que era una sala multiplex. Básicamente vas y elegís frente a una oferta diversificada qué es lo que querés hacer. Y tenés varias opciones. Y podés elegir esto, podés elegir lo otro, este tipo de música, este tipo de películas. Pero para elegir tenés que tener una cierta idea de qué querés y de qué podés. Porque en una de esas los qué querés es muy caro, es inalcanzable. Es una figura muy parecida a recorrer un gran shopping. Imaginemos en Miami, imaginemos con chicos chicos, adolescentes que quieren comprar las últimas cosas. Y en algún momento hay que decirle sí, tenés razón, eso es buenísimo, pero no hay plata. Entonces, este tipo de mundo es el mundo que en definitiva es un mundo de múltiples opciones. Todo el mundo hoy, grandes y chicos, tiene múltiples opciones. Y esto es algo que está empezando a caracterizar esta transición hacia una nueva etapa del sistema internacional que es difícil saber en este momento cuánto va a durar y en qué va a terminar. cuánto va a durar la transición. La historia larga indica que siempre ha durido y a veces ha durido muchísimo. Para poner un ejemplo, la última transición de una etapa a la otra del sistema internacional fue la que se produjo en 1914 y 1945. Y no hace falta recordar cuántos millones de muertos hubo en esa transición. Entonces, tengo la impresión de que lo que hoy estamos conmemorando que me lo pidieron que lo enfocara en función del futuro nos lleva a esta reflexión sobre que estamos en un contexto muy distinto y amestralmente distinto a aquel en el que se originó el Mercosur y aquel en el que se originó el pacto de trabajo conjunto entre la Argentina y Brasil que es la otra conmemoración que estábamos mencionando. De hecho esto, quisiera entrar en la tercera y última parte a aquello que no sé si me pidieron o me intimaron a que dijera bueno, y hacia el futuro ¿cómo lo ves? ¿cómo salimos de todo esto? ¿hacia dónde va? ¿qué tenés para proponer? Imaginate que estás ahí al frente ¿qué me indicás? Yo tengo la impresión de que este es un tema importante porque uno está existiendo a un debate sobre el Mercosur la relación Mercosur Alianza del Pacífico ¿cómo continuamos hacia adelante las negociaciones con otros países? ¿si debe ser una unión armanera o una zona libre de comercio? Es un debate que por momentos nos puede apasionar si nos vestimos 100% de académicos de teoría pero es un debate que es un poquito como lejano de las realidades de la vida diaria de quienes tienen que tomar decisiones de inversión y decisiones de política para garantizar la estabilidad y garantizar el crecimiento económico de nuestros países es un debate que explica esas dificultades que hay en el necesario diálogo entre los académicos y los operadores políticos o empresarios diálogo que está muy recordado en un excelente artículo que si no lo conocen ahí está Gino Pauseri que nos ayuda a leer y encontrar cosas que vale la pena leer publicado hace muy pocos días en Estados Unidos se me acuerdan donde lo publicaron pero que yo sí me acuerdo del tema que era una entrevista a Heraldo Muñoz el canciller de Chile sobre la necesidad de construir puentes entre el mundo de los operadores políticos y el mundo de los académicos y una cosa que dice Heraldo Muñoz que proviene de los dos mundos de las dificultades del diálogo y demás que cada vez es más importante en el mundo actual el pensamiento estratégico que ese pensamiento estratégico el que está en el campo de batalla no tiene tiempo de desarrollar lo que necesita que detrás de ella al lado del online está la gente que esté pensando el impacto estratégico de las decisiones que toman a cada hora en el campo de batalla entonces visto de esta manera el tema de hacia adelante visto de que ya casi sería de mal gusto discutir de que el marco sur está un poquito deteriorado esa expresión sigue vigente de don Pepe Mujica está rengo y a la miseria ya sabemos que está rengo la miseria no hace falta recordar aquí lo que sale de la lectura de dos artículos interesantísimos de estas últimas semanas sobre el mundo llamado antiguamente el mundo de occidente esto es Estados Unidos y Unión Europea los artículos de gente que más o menos algo ha navegado en estos mundos y gente de primer nivel que nadie podría decir bueno pero son un poquito disidentes uno se llama Larry Summers y el otro se llama Danny Roddick los economistas de primer nivel que señalan claramente que hay un agotamiento de la paciencia de la gente la gente está de mal humor la gente no quiere más acuerdos de libre comercio y de integración que lo visualizan como pactos entre de alguna manera dos elites los que negocian las reglas y los que gozan luego las reglas se está refiriendo a algo que forma parte de la noticia de estos días de estas horas y de más mañana seguro va a haber más noticias sobre eso que es el deterioro que se ha producido en la opinión pública de Estados Unidos y de Europa con relación a los grandes mega acuerdos internacionales esto es las dificultades que va a haber para ratificar el TPP y las dificultades que puede haber para concluir el transatlantic para los distintos dicho eso yo sugeriría que tratáramos de visualizar cursos de acción ya como país nuestro país nuestro país trabajando con nuestros socios pero nuestros socios tienen que trabajar también en función de su propia perspectiva cursos de acción referidos por un lado a la calidad de la estrategia nacional por otro lado a la calidad de los mecanismos de concertación de intereses y por otro lado a la calidad de las reglas que se han hecho ¿por qué señalo estos tres planos? porque mi diagnóstico de la experiencia de estos 25 30 años es que estos han sido tres puntos más débiles de nuestra vinculación con el tema del trabajo con nuestros socios en la región y también débiles en cada uno de nuestros socios de alguna manera es transmitir lo que en mi opinión tenemos que aprender de estos 25 y 30 años viendo todo de alguna manera envuelto en el inicio de este proceso yo diría que el tema de la estrategia nacional es clave estrategia nacional tiene mucho que ver con ese título que siempre cito porque me fascinó y por el libro me dice porque no hace falta leer el título lo más que indica todo de Jan Bremer gran gran cero en el mundo actual no sabes que hay un número por leerle a la letra G para saber quienes tienen que convidar a una mesa de negociación para fijar reglas que penetren en la realidad por mucho tiempo vamos a estar con seria dificultad de saber quienes son los rule makers lo segundo del título del libro es every nation for itself cada nación por la suya algo así como hermano si no sabes lo que quieres ese es tu problema y finalmente la tercera parte del título que a veces quizás alguno me ha escuchado ya a veces varios me han escuchado a veces varias veces porque para mi es tremendamente ilustrativo es el fondo es la versión antirromántica de lo que son las relaciones internacionales es winners and losers en un mundo gran cero si no sabes lo que quieres tienes más posibilidad de ser perdedor que ganador y esto es una cosa fundamental para decir bueno pero entonces tengo que tener un diagnóstico claro de que quiero y que puedo tengo que tener una estrategia nacional y una estrategia nacional no es solamente una estrategia del gobierno no es solamente un libro de 500 páginas para predecir una análisis de perspectiva para predecir el futuro no una estrategia nacional es una dinámica de discusión continua sobre el vínculo entre el corto mediano y largo plazo en la inserción de un país y de todos sus sectores en el mundo que los rodea por lo tanto una estrategia nacional cruza también por el sector empresario si tú tienes en el gobierno una cierta idea de estrategia y no la tienes en el sector empresario tiene problema y no sé si una historia a fondo del Mercosur no nos permitiría detectar allí varios de los problemas que hemos confrontado es decir si el sector empresario no sabe lo que quiere o si en algún momento quizás a alguno de nosotros nos ha pasado ¿por qué no? si en algún momento dicen frente a una decisión difícil de tomar dicen no nos pudimos poner de acuerdo a nivel intersectorial decidan ustedes por cuenta de ustedes claro así es fácil de tirar la pelota sin tomar decision si el sector empresario no tiene una cierta idea pongamoslo en forma clara y no gastan una cierta plata en llevar adelante los estudios necesarios para saber cómo lograr los objetivos que quieren vamos a disfrutar en tener una estrategia nacional que sea eficaz el segundo plano sería la calidad de los mecanismos de conservación y esto es tanto de plano nacional tú puedes tener la estrategia del gobierno del gobierno provincial de las cámaras de los sectores distintos del sector sindical pero te falla la puesta en común de esas distintas estrategias o te falla la puesta en común de las estrategias nacionales de los distintos países si podemos aprender algo del Mercosur ya termino el tiempo todavía no un minuto ya me pasé bueno me presento práctico de la experiencia del Mercosur en este plano uno se vuelve un poco nostálgico del momento en que el lanzamiento del Mercosur y del PICAR del proceso bilateral etcétera estaban envueltos directamente los presidentes y los presidentes trabajaban con lo que fue el origen del mecanismo aquí hay gente que ha participado de eso y que lo conoce muy bien el origen de esa primera avalancha de ideas de decisión y demás que era el grupo Mercado Común que es algo que heredó el Mercosur del periodo Alfonsín Salta y el grupo Mercado Común era fundamentalmente el número de teléfono de alguien al que tenés que llamar si querés mover lo que te interesa en relación al Mercosur era el coordinador del grupo Mercado Común que normalmente era pero podría haber sido otra cosa la Cancillería y esa era la esencia y la línea directa de conexión del coordinador con su ministro y en última instancia sobre todo en el momento de las reuniones con el presidente o la presidenta de la elección me da la impresión me da la impresión que eso se fue deteriorando y que eso de alguna manera explica las dificultades o las ineficiencias en los mecanismos de concertación porque el grupo Mercado Común nacional es la versión nacional del grupo Mercado Común de los cuatro ahora de los cinco países y en ese grupo Mercado Común es donde cada país tenía la persona que se simbolizó en un momento complicado en que ya nos entendíamos tanto que fue cuando la crisis de la evaluación brasileña en el 99 que Fernando Enrique Cardoso finalmente cuando se dio cuenta de cómo venía la cosa tomó la decisión de nombrar al embajador Botafogo González como subrepresentante con el rango de coordinador nacional en la administración de la crisis yo creo que no es la única forma de hacerlo pero creo que por ahí va algo que tenemos que reflexionar cómo concertamos posiciones que naturalmente son diferentes obvio eso entre países y dentro del país y finalmente y ahora sí termino la calidad de las reglas y digo sé que me van a dar uno o dos minutos más porque en una reunión del Instituto del Instituto Internacional me voy a poner a hablar de calidad de las reglas y me quitan la palabra no sería algo aceptable la calidad de las reglas significa en mi opinión y esta es la esencia de lo que tenemos por delante en el marco sur la calidad de las reglas significa en mi opinión lograr reglas que satisfagan dos egos institucionales que necesariamente ocurren en la vida de un proceso de tan naturaleza por un lado está el ego del político es decir el político que te va a decir sí pero tan linda esa norma qué buena qué excelente y demás pero yo tengo que administrar realidades y las realidades son dinámicas y volátiles yo necesito flexibilidad y el ego segundo a tener en cuenta es el ego del inversor los dos son egos naturales el inversor dice querés que pongas 100 millones de dólares para invertir en Uruguay en función del mercado argentino me garantizás de que efectivamente llegado el momento de la verdad voy a entrar a ese mercado o será que tendré que decir el día de mañana el mercado que me prometiste no me lo diste no me lo diste entonces yo tengo la impresión que de alguna manera esos son los egos que simbolizan la atención básica que hace a la calidad de las reglas que es la tensión entre flexibilidad y previsibilidad el inversor pide previsibilidad el político gobernante necesita flexibilidad técnicamente es posible claro que es posible normalmente hay precedentes de todo tipo los precedentes son o te llevan a válvulas de escape de distintos modos no hay un modelo único de válvulas de escape por eso uso la palabra válvulas de escape no cláusulas de salvaguardia me gusta la figura de descomprimir presiones que es lo que aprendes en el campo batalla necesito ganar tiempo descomprimir presiones y por otro lado está el inversor y te va a decir sí pero no harás a costa de que mi negocio para el cual me convidaste se venga abajo y yo termine perdiendo la plata por lo tanto ahí hay algo que hay que discutir y dónde está la dificultad principal y al señalar la dificultad principal termino porque de alguna manera me meto en el realmente lo complicado en este ámbito la reflexión académica reconocer dónde está la red la dificultad principal y la dificultad principal que 30 años después de construcción del Mercosur no hemos sabido liberarnos de tomas que nos indican cómo debe ser una reunión de la manera cómo debe ser una zona de libre comercio que son dogmas que no están basados en una actura inteligente de una de las construcciones más inteligentes de ambigüedad constructiva para la redundancia en el derecho internacional que es el artículo 24 párrafo 8 del GAT que es la única norma que me condiciona a la hora de definir cómo quiero desarrollar un sistema de preferencias garantizadas con reglas de derechos entre países contigo había una expresión muy conocida algunos la hemos escuchado en vivo y en directo vamos a contar que uno escuchaba a veces cuando dialogaba y lo pongo pasado porque hoy en día no es que no la escuche ya no la escucho tampoco pero no la podría escuchar pero no me la podría decir dialogando con gente muy competente era la gente con la función de custodiar los intereses comerciales por ejemplo de Estados Unidos y de la Unión Soviética por lo tanto de la Unión Europea perdón de la Unión Europea por lo tanto era el USCA y la gente de Digitrail en Bruselas cuando uno preguntaba ¿y qué entiende por Unión Aduanera? por ejemplo cuando estábamos discutiendo los prolegómenos del acuerdo que iba a negociarse y que se está negociando todavía 20 años después entre la Unión Europea y el Mercosur y te decían bueno pues ustedes tienen que tener una Unión Aduanera no puede ser que tengan ese sistema tan peculiar de tener una Unión Aduanera pero por reglas de origen y entonces le preguntaba ¿y qué es una Unión Aduanera? y la respuesta era muy simple lo que nosotros hicimos y porque yo te voy a hacer como vos y bueno y en ese momento se reflejaba la realidad del poder o como cuando Uruguay está el embajador de acuerdo trató de hacer el acuerdo dejándolo a ver si estaba bien o no pero trató de hacer el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y de alguna manera el bestial y era un Uruguay que tenía un frente amplio y tenía un gobierno primero fue el gobierno anterior al del frente amplio luego del frente amplio y querían un acuerdo de libre comercio estuviera más adaptado a los intereses del Uruguay y Estados Unidos con razón el bestial con razón probablemente yo hubiera dicho lo mismo le señala al Uruguay que no pueden sentar precedentes porque no tienen muchos países con los que negociar y finalmente termina esa negociación y termino yo termina esa negociación con la expresión más clásica que ilustra un mundo que no existe más y la expresión más clásica era Kecker Oliver se hace así solamente te podemos dar un acuerdo con este modelo hoy en día no hay un modelo rígido de cómo hacer un sistema de preferencia garantizado por regla hace falta creatividad y sobre todas las cosas voluntad política y que quienes van a invertir sepan que es lo que quieren y lo expresen claramente muchas gracias aplausos